La noticia generó malestar tanto en River como en Boca, pero para algunos hinchas significó un buen augurio en su matrimonio. Permiso. Permiso, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? A la mamá de la novia. Y a la novia en su día, hincha de River. Mal. ¿Cómo te sentís en este gran día y ahora enfocada literalmente en tu casamiento? No, bueno, la verdad que feliz y doblemente feliz porque puedo estar más tranquila dado que el partido se suspendió. Con la tranquilidad de no perderse el Superclásico y el entusiasmo a flor de piel por su unión matrimonial, Noelia recuerda el momento en que se enteró de que ambas fechas coincidían. Cuando vi que River pasó a la final, que fue en los últimos 10 minutos de la semifinal con Gremio, dije, voy a ver qué días la final. Y vi que era el 7 de noviembre. Entonces, bueno, me quedé tranquila. Cuando después el otro día me mandó un mensaje de mi hermana y me dice, se pasó para el sábado. No, digo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya está. La iglesia, o sea, todo era temprano, así que era solamente tratar de seguirlo desde acá, desde el hotel. ¿Te has traído la camiseta, la pelota, un banderín? Todo para tratar de hacer fuerza del lugar que me he tocado por el club del que soy hincha y fanática. La camiseta de mi hermana, la pelota de mi sobrino y el banderín lo tengo hace un par de años también en mi casa, que es personal. Son símbolos. Sí, siempre. ¿Cuánto que sos hincha de River? Prácticamente desde que tengo conciencia, porque mi hermano más grande es el que me incentivó en esto de los futbols. Y bueno, así que él es mayor. Entonces todo lo que sé y lo que siento es por él. Dice la tradición que para que no lluevan los casamientos hay que ofrendar un maple de huevos. Sin embargo, en el caso de Noelia, la historia fue distinta y el resultado, el esperado. Yo no le llevé huevos a nadie. Dejamos la lluvia en Buenos Aires, como te decía recién, así que todo perfecto. Disfrutar entonces. Bueno, muchas gracias.